Si en algo ha sabido destacar la saga de Pokémon, es en la creación de un mundo y una atmósfera increíble. Y esto no solamente ha sido fruto de la casualidad, ya que a Pokémon se le puede tachar de un montón de cosas. Pero de lo que jamás se le podrá criticar a Pokémon es de no haber sido minuciosos a la hora de elegir los diseños de los Pokémon. De no haber puesto cierto cariño en la mayoría de ellos, aunque ya sabemos que hay bastantes que pasan desapercibidos. Pero es algo normal si tenemos en cuenta que Pokémon ya no son un par de cientos de monstruitos de bolsillos, sino que ahora son más de mil Pokémon en total. Por lo cual es natural que por el camino haya Pokémon que sean más relevantes que otros. Pero hoy no estamos aquí para hablar de los relevantes o irrelevantes que son algunos diseños de los Pokémon actuales. Sino más bien de hablar de los diseños que jamás llegaron a ver la luz dentro de Pokémon. En 2018 se produjo el leak más grande que ha habido jamás en la historia de Pokémon. Revelando un montón de diseños de Pokémon que al final no salieron en las versiones del juego final. Diseños tan curiosos como los que estás viendo en pantalla. Y ya no solamente diseños de Pokémon nuevos, sino también diseños de evoluciones de Pokémon que jamás han visto la luz. Como este es un tema que a mí personalmente me encanta, en el vídeo de hoy me gustaría enseñaros algunos diseños de Pokémon y de evoluciones que no se pudieron ver en los juegos finales. Así que vamos a comenzar. Empezando con la primera generación, debo decir que Warthortle iba a tener una evolución diferente a Blastoise. Que sería esta de aquí que estáis viendo en pantalla. Desde mi punto de vista, esta evolución tiene mucho más sentido que Blastoise. Aunque debo admitir que Blastoise se ve increíble. Es muy imponente y es un Pokémon que la verdad es que intimida bastante. Y aunque el diseño de Blastoise me encanta, nunca he entendido cómo de Warthortle puede salir Blastoise. Sin embargo, este diseño lo deja mucho más claro. Y es que tiene mucho más sentido que la evolución de Warthortle sea este diseño beta que el de Blastoise, la verdad. Y hablando de últimas evoluciones, Pikachu no iba a acabar su línea evolutiva con Raichu, sino que iba a tener otra evolución más. Este Pokémon iba a ser de tipo eléctrico fuego y la verdad es que el diseño es increíble. La verdad es que me duele bastante que Pikachu no haya podido contar con esta evolución porque es simplemente épica. Una pre-evolución que también se ha perdido con los diseños beta de Pokémon es la pre-evolución de Bulpix. Y sí, es que Bulpix iba a tener una pre-evolución. Como buenos otakus fan de Naruto que sois, seguro que ya sabéis que Bulpix y Ninetales están basados en el Kitsune, un zorro mágico del folclore japonés. El cual, al igual que Ninetales, tiene 9 colas. Esta pre-evolución lo que iba a representar era la etapa más temprana del Kitsune con tan solo 3 colas, para después evolucionar a Bulpix con 6 y finalmente acabar con Ninetales con 9 colas. Pero desgraciadamente este Pokémon fue descartado por falta de espacio en el cartucho de la primera generación de Pokémon. Lo cual, si a mí me preguntas, es un motivo bastante doloroso para descartar un Pokémon que podría haber dado tanto juego y haberle enriquecido tanto la línea evolutiva a Bulpix. Pero bueno, limitaciones de la época. En los diseños beta del juego, Cubone también iba a tener una segunda evolución. Y es que su línea evolutiva no iba a terminar con Marowak, iba a continuar. Como podemos observar, la segunda evolución de Cubone iba a ser una especie de Marowak con un marsupio donde dentro guardaría a un Cubone. Este diseño nos recuerda bastante a Kangaskhan y probablemente lo hayan reutilizado para Kangaskhan, ya que esta evolución nunca llegó a salir. Y es que aunque me hubiese gustado que Cubone hubiese disfrutado una vida agradable con su madre, esta evolución no tiene sentido. Cubone tiene el caráneo de su madre encima de la cabeza, pero parece ser que esta tercera evolución hace el rol de madre para Cubone. Y no me malinterpretéis, podríamos inventarnos mil y un teorías para darle sentido a esta evolución y probablemente se la acabaríamos dando. Pero creo que en la primera generación no querían complicarse tanto, les venía muy bien lo de Cubone y la madre para el lore de la torre lavanda. Y esto mezclado con la poca capacidad que había en los cartuchos como hemos visto, simplemente decidieron descartar el diseño de esta tercera evolución y dárselo a Kangaskhan. Con Girafarig tenemos premio doble, ya que no solamente los diseños de la beta revelaron que iba a tener un diseño sumamente diferente, y la verdad, para qué mentiros, bastante más guapo que el que tiene ahora. Sino que además también revelaron que iba a tener una pre-evolución. Yo no sé quién al final decidió que era mejor hacer una jirafa con un palo redondo metido por el culo que este diseñazo final que tiene. No solamente tiene mucho más carisma, sino que además los tipos iban a ser diferentes, ya que Girafarig actualmente es tipo normal psíquico y este iba a ser normal siniestro. Por no hablar obviamente de la pre-evolución perdida que iba a representar obviamente el yin y el yang. Pues todo esto se fue a la verga porque alguien pensó que una jirafa con, como ya he dicho, un bastón metido por el ojete, iba a ser mucho más carismática que, pues eso, una jirafa de dos cabezas. Pero vamos a hablar de algo que sí que hizo bien Pokémon y es el diseño final de Gyarados. Ya que el diseño beta de Gyarados iba a ser esta especie de gusano sacado de dune, raro, bastante raro, da bastante miedito la verdad, si me preguntáis. Creo que el diseño actual de Gyarados capta mucho mejor la esencia y el mensaje que quiere captar esta línea evolutiva y este Pokémon que este monstruo que parece que se va a comer a tu madre y a tu planeta entero. Además, parece más un tipo bicho que un tipo agua, aunque bueno, Gyarados es tipo agua volador cuando es un dragón. Pero bueno, pero bueno, Nintendo y sus cosas. Un diseño beta de Pokémon que se descartó de los juegos finales es el de este Pokémon al que yo he bautizado el dragón que fuma piedra. ¿Por qué lo he nombrado el dragón que fuma piedra? Bueno, creo que no hace falta explicarlo. ¿Soy el único al que este bicho le recuerda un montón al basilisco del Dark Souls 2? Porque es que es literalmente el basilisco de Dark Souls 2, o sea, no me jodas, es que es idéntico, es que parece que lo han hecho adrede. Este diseño, sin embargo, no se parece nada al basilisco, se parece más bien a, yo que sé, algo que me pueda arrancar la cara de un mordisco. Me imagino que el lagarto que fuma piedra y el arranca caras fueron descartados por ser diseños quizás un poco agresivos para un público infantil que era el objetivo de Nintendo. Los iniciales de segunda generación creo que son los que más difieren de sus diseños beta. Chicorita, por ejemplo, la primera evolución que iba a tener iba a ser, bueno, no sé exactamente lo que es eso, pero desde luego ha cambiado mucho al diseño final. Por otro lado, Zindaquil ni siquiera iba a existir, iba a ser una especie de Pikachu de fuego. Y de Totodile ni hablemos, ya que tampoco estaba pensado, iba a ser una especie de lápara sin caparazón, no sé exactamente lo que es eso. Al final supongo que el Pikachu de fuego no cuajó teniendo en cuenta que ya había un Pikachu en la primera generación y el de tipo agua supongo que se les quedó un diseño muy soso y pensaron en poner un cocodrilo, que igual era menos genérico. Algo que jamás voy a perdonarle a Nintendo es el haber descartado a este Pokémon y su pre-evolución para la etapa final del juego. Ya que este Pokémon que es claramente tipo hielo acero hubiese sido increíble para la segunda generación en la que se introdujo el tipo acero. No solamente el diseño está guapísimo, sino que además es un Pokémon que yo llevaría en mi equipo. Otra línea evolutiva que me duele que Nintendo haya descartado es la de este gato, que la verdad es que está guapísimo también. Un pequeño gatito que tiene un cascabel en la cola y que al evolucionar el cascabel se convierte en una campana me parece como concepto maravilloso. Yo la verdad es que no entiendo en qué se basa Nintendo para descartar diseños de Pokémon, ya que esta línea evolutiva le hubiese venido también a la segunda generación como anillo al dedo. Ya que puedes sacarte un Pokémon siniestro acero de la nada. Además, como ya he dicho, el diseño está guapísimo. Y por último vamos a hablar del diseño beta del entrenador Pokémon de la primera generación. La verdad es que a mí el diseño no me disgusta. Que sostenga un látigo con el brazo izquierdo y una Pokémon con el brazo derecho es bastante gracioso, la verdad. Yo lo hubiese mantenido. Entiendo que, como ya he dicho antes, Nintendo quiera mantener en Pokémon como esa esencia infantil y quizás ponerle un látigo al protagonista no sea lo más adecuado. Pero a mí personalmente me gustaba bastante y me hacía un poco de gracia. En este vídeo solo os he podido enseñar una pequeña parte de todos los diseños de Pokémon beta que se descartaron. Si queréis que haga otro vídeo enseñando diseños de Pokémon que se descartaron y sus evoluciones, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle un buen like al vídeo para apoyarme porque de verdad que me ayuda un montón un like y suscribiros si aún no lo estáis. También podéis activar la campanita de notificación si os dais a Nintendo. Y nada chicos, yo me voy a retirar ya, espero que hayáis disfrutado un montón del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un besito, un abrazo y adiós. Un besito, un abrazo y adiós.